Delfines de río habitan en diferentes tipos de ecosistemas acuáticos como ríos principales, tributarios y lagunas, asociados a las cuencas del Amazonas y Orinoco. Estos mamíferos se caracterizan por una llamativa coloración rosada que se debe al mecanismo corporal con que regulan su temperatura. Alcanzan su adultez a los 10 años de edad, tienen una sola cría después de un periodo de gestación entre 12 a 13 meses y se alimentan de peces, crustáceos y ocasionalmente tortuguillos. Los delfines de río se encuentran entre los mamíferos acuáticos más amenazados del planeta. Recientemente su categoría de amenaza se elevó a en peligro de extinción a nivel internacional y es considerado vulnerable a nivel nacional. Las principales amenazas a su conservación son los emallamientos en redes de pesca y transmallos, las capturas para ser empleados como carnada en las pesquerías de Mapuriti o Simí, las muertes por retaliación cuando se perciben como competidores del recurso pesquero, la colisión con embarcaciones y la degradación de sus hábitats debido a sobrepesca, desecación de humedales y aumento de la contaminación acústica por tráfico de embarcaciones, además de los efectos del cambio climático. Por estas razones, la Corporación Autónoma de Lorinoquia, Corporinoquia y la Unión Temporal Acuabiósfera o Macha aunaron esfuerzos para formular el Plan de Conservación para el Delfín de Río o Delfín Rosado, INEA Jofrensis, en los departamentos de Casanare, Arauca y Bichada, cuyo objetivo es mitigar el efecto de las amenazas a la conservación de los delfines y sus hábitats. El plan fue formulado con el aporte de actores locales a través de la construcción participativa de estrategias de manejo para la especie en talleres de sensibilización y de identificación de amenazas en los departamentos de Casanare, Arauca y Bichada. Otras acciones implementadas fueron un monitoreo de la especie en los ríos Meta, Ele, Crabonorte, Casanare, Orinoco y Bichada, la publicación de una cartilla para transmitir la importancia de las toninas en la población infantil y la realización de capacitaciones en observación responsable de delfines de río con pescadores y operadores turísticos, como una alternativa económica para las comunidades locales. Las acciones de manejo o propuestas incluyen el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental con las comunidades locales, el manejo sostenible del recurso pesquero, aprovechar el sitio Ramsar del río Vita para incluir en él a los delfines como objeto de conservación y posicionar la observación responsable de delfines de río como una de las principales actividades del turismo de naturaleza en la región. El futuro de los delfines de río se encuentra fuertemente relacionado con el nuestro. Tanto humanos como delfines necesitamos de ríos, caños y lagunas saludables. Por esta razón, proteger nuestros delfines y sus hábitats es cuidar el agua, nuestro futuro, en una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático. Gracias. 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 Gracias.